¡Una muñeca bebé! ¡Abre la caja! ¡Vamos a limpiarte! ¡Cubre con imprimación! ¡Pelo claro! ¿Dónde están sus ojos? ¡Aquí están! ¡Toma los azules! ¡El chupete de aurora es rosa! ¡Nuestra princesa aún es un bebé! La abuela se relaja mientras lee. Personas importantes la visitaron. ¡Uf! ¡La encontré! ¡No soporto este ruido! ¡Esta es la reina misma! ¿El rey también está aquí? ¡Oh, su majestad! ¡Rey, espera aquí, por favor! ¡Lo haremos! La abuela tomó a la reina para dar a luz. ¡Ella sabe lo que hace! ¡El pobre rey está muy preocupado! Terminaremos pronto. Y aquí hay una bebé maravillosa. ¡Conoce a la princesa! ¡Mi hermosa aurora! ¡Gracias, querida! ¡Qué familia tan maravillosa! ¡Gracias, querida! Prepara las piezas de cartón. Monta la estructura. Aplica textura con pegamento caliente. Diseño de árbol. Una pajita. Construye un docel. Almohadas suaves. Gran cama para una princesa. La familia real está feliz por su hija. Mírala. Es hermosa, ¿no? Maravillosa niña. El rey toca una canción para su hija. ¿Le gusta? Por supuesto, cariño. Aurora se durmió. ¡Shh! Maléfica apareció en el castillo. ¿Qué? ¿Hay fiesta y nadie me invitó? ¡Indignante! A los 18 años, la princesa se pinchará el dedo y se quedará dormida para siempre. Toda la familia está en pánico. Esta broja lanza una maldición malvada sobre Aurora. Cariño, despierta. ¿Cómo salvamos a nuestra hija? Las hadas ayudarán. Hasta que sea mayor de edad. ¿Quién nos llamó? Cuiden a Aurora. Absolutamente. La princesa dejó el castillo durante años. Elijamos una tela. Cose todo. Relleno sintético suave. Llena la bolsa. Cinta dorada. Borlas y cuentas. ¿Se ve bien? Aurora vive en el bosque con las hadas. Siempre llevo una almohada con ella. Es hora de dormir. Me acostaré aquí. Puede quedarse dormida en cualquier parte. Iré al jardín. Es hora de buscar las verduras. Buena zanahoria para la sopa. Aurora se durmió justo en el jardín. Tengo hambre ahora. Buen provecho, bebé. La niña se durmió justo en la mesa. Oh, necesito estudiar. Las ganas de dormir eran más fuertes. Ella puede quedarse dormida en cualquier circunstancia. Una muñeca se esconde en la tela. Trabaja en los ojos. Labios rosados. Añade mechones claros. Belleza. Un conjunto de telas. Encaja alrededor del borde. Una falda. Un corsé. Oh, es para mí. Quiero probármelo. Mangas. Trabaja en la parte superior. Nuestra princesa es un adolescente. Nadie le ha impuesto habitación durante mucho tiempo. Está desordenado aquí. Hora de limpiar. Quitaré las talarañas primero. Aurora se ha deshizo de todo el polvo. Los platos también estarán limpios. Barrer el piso y eso es todo. Aurora está barriendo la alfombra. Resulta ser mágica. Oye, ¿qué haces? Oh, estoy tan limpio. Espera, no he terminado. La alfombra intenta escapar de Aurora. Ups, ten cuidado. Mira, está el lío. Déjame limpiarte. Papel de espuma. Recorta un círculo. Obtén esta parte de un viejo batidor. Un cordel. Envuélvelo alrededor. Lindo ramo. Un maravilloso claro en el bosque. A las amas madridas les encantan estas flores. Maravillosos capullos. Genial, conseguiré más. Hola. Otro arbusto. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, ya dónde vas! Espera, no tengas miedo. ¡Ah! ¡Oh! El forastero recogió la corona. Oye, princesa. Hallé tu corona. Regresa. No tengas miedo. ¿Cómo la encuentro ahora? Es amigo del pájaro. Entonces es amable. Uf, apenas te encontré. Lo siento. Me asusté. Gracias. No das miedo en absoluto. ¡Oh! Despierta, muñeca. ¿Ah? ¿Ahora? Lava la cara. Dibuja ojos. Labios. Gorro de peluca. Píntalo de amarillo. Reza los extremos. Su cabello se ve genial. Haz detalles de la falda. Trabaja en la parte superior. Haz mangas elegantes. Parte superior blanca. Hermosa apariencia adulta de Aurora. ¡Bien trabajo! El príncipe y el rey Esteban están en el bosque. Su majestad, ¿a dónde vamos ahora? Déjame pensar. Aurora camina y canta. ¡Qué hermosa voz! El príncipe siguió la voz. Lo sé. ¡Oh, desapareció! Felipe, ¿dónde estás? Aurora canta con los ojos cerrados. ¡Ups! El caballo se asustó y tiró al príncipe. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Sí, gracias por tu ayuda, hermosa diva. ¿De dónde eres? Escucha tu hermosa voz. Aurora se avergonzó y se escapó. ¡Oh, qué lástima! La encontraré. Tapas de plástico. Pégalas. Pinta de blanco. Agrega pegamento caliente. Agrega patrones amarillos. Pinta el palillo. Luces de vela. Es un pastel enorme. ¿Alguien tiene una fiesta? Aurora tiene un cumpleaños. Las hadas se están preparando. ¡Una sorpresa! Yo limpiaré. Necesitamos un patrón. Según la receta, huevos, azúcar, harina. Fauna está amasando masa para un pastel. Flora trabaja en un vestido. ¡Uf! El vestido está listo. Nuestro pastel también está listo. ¡Oh, se tambalea! No caigas. Dame una escoba, por favor. Está bien. Hallaré algo más que hacer. Está bien. No se ve bien. No es festivo en absoluto. Tengo una idea. Mucho mejor. ¿Listas para la fiesta? ¡Sorpresa! Mis queridas hadas, gracias. Un trozo de madera. Rompe los palos. Pégalos. Agrega una aguja al eje. Haz una rueda. Pinta la estructura. El uso mágico decidirá el destino de Aurora. Aurora decidió dedicarse a la costura. Lana suave. Necesito darle cuerda. ¡Auch! Aurora se pinchó el dedo y se durmió de inmediato. ¡Ay, Aurora! ¿Qué pasó? La maldición de Maléfica. Las hadas llevaron a Aurora a la cama. ¡Oh! No la mantuvimos a salvo. El amor romperá el hechizo. Necesitamos un príncipe. Por favor, ayuda. Oh, bella princesa. Te he estado buscando por mucho tiempo. El príncipe besó a Aurora y el que se despertó. Oh, eres tú. Te encontré, mi amor. Su beso rompió la maldición. Aurora necesita un vestido nuevo. ¡Bien! Traje todo. Ayudaremos. ¡Cose las piezas! ¿Es un corsé? ¡Junta las mitades! ¡Perfecto! ¡Trabaja en el atuendo! ¡Elegante atuendo de boda! ¡Boda del príncipe Felipe y Aurora! ¡Nuestra hijada se casa! ¡Ella era solo una bebé apenas! ¡Qué hermosa pareja! ¡Guau! ¡Bien! ¿De qué color será el vestido de Aurora? ¿Qué tal el color azul? ¡Fabuloso! Mi hermosa hija. No me gusta. Necesitamos otro color. El atuendo volvió a cambiar de color. Las hadas no pueden decidir. El azul es mejor. ¡No, rosa! No tienes gusto. No, tú. Hermanas, cálmense. Conozco la solución. Fauna conjuró un vestido rosa y azul. Mucho mejor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Amazante! Las hadas se entretuvieron a los invitados. Aurora es una novia preciosa. Amasa arcilla y haz un cilindro. Haz un estuche de tela de un calcetín. ¡La última costura! Agrega una cama de pluma suave. Pinta las patas de azul. Hicimos un docel con tul. Puedes tener los sueños más dulces en esta cómoda cama. Cenicienta está jugando con su gatito. Yo buscaré. Se subió a la cama. Hola, ¿dónde estás? El gato trepó al docel, pero la cama comenzó a temblar y cayó al suelo. ¡Miau! ¿Estás bien, cariño? Todo está bien. Cariño, ¿cómo estás? Oh, todos están dormidos. Ellos juegan, pero papá tiene que limpiar. Está bien, ella todavía es una niña. Un trozo de papel de espuma se volvió azul. Corta un zonajero. A Cenicienta le encantan los diamantes de imitación. Pon cuentas en un hilo de pescar. Un chupete puede calmar incluso a los bebés más fridosos. Cenicienta no puede conciliar el sueño. Tendré que ser astuto. ¡Funcionó! La bebé está escuchando el sonido. Y ahora tu cuento de hadas favorito. ¡Shh! ¡Shh! ¡Dulces sueños! ¡Hola, cariño! Haz una base de peluca. Cenicienta tiene cabello rubio. Necesitamos arreglar el maquillaje también. Aprieta el tul blanco así. La tela azul se convirtió en un lindo atuendo. Agrega mangas con froncido. Es hora de elegir los zapatos. ¡Mmm! ¡Me gustan estos! La princesita está lista. Cenicienta y su papá fueron a caminar por el parque. ¡Quiero helado, papi! ¡Claro, cariño! ¡El mejor helado para ti! ¡Oh, papi! ¡Me temo que el caballo necesita un bocadillo diferente! Sé que prefiero las zanahorias. Arma un cono dorado para el techo. ¡Vaya, incluso podemos entrar! Envuelve un recipiente de plástico con fieltro. ¡Vaya, está cariando hierba fresca! ¡El camino está cubierto de piedras! ¡Hay hongos y musgo esponjoso por todas partes! ¡Una mariquita es la primera invitada! ¡Es un hogar cómodo para mascotas pequeñas! ¿Qué debemos hacer? Hagamos una nueva casa para ratones. ¡Estoy de acuerdo! ¡No pueden vivir en una caja! Las amigas encontraron los materiales adecuados y comenzaron a trabajar. Crearon un verdadero mini castillo. ¡Y no les importa ensuciarse! ¡Es hora de invitar ratones para el estreno de la casa! A los ratones les encanta y están agradecidos con las amables chicas. La magia inversa volvió pobre a Cenicienta. ¡El atuendo está cubierto de suciedad! Tendré que acostumbrarme a mi nueva vida. Cenicienta es una gran ama de casa. ¡Oh, está tan desordenado aquí! ¡Es hora de limpiar! La escoba puede ayudar a barrer toda la basura. Ahora lavemos los pisos hasta que brillen. ¡Achú! Limpiaré todo ese polvo. Las hermanas perezosas llegaron a casa con bolsas de compras. ¡Increíble! Estuve ordenando todo este tiempo. ¿Pero está limpio aquí? Bien, te mereces un regalo. ¡Gracias! Mi cepillo de pelo viejo está muy roto. Delinea un par de plantigas en tela rugosa. Haz un maniquí. Llena el maniquí con acerrín. Solo necesitamos un balde. ¡Gran soporte! Aunque el maniquí es sencillo y antiguo, realmente ayuda a nuestra joven costurera. La pobre Cenicienta tiene mucho talento. Por la noche está ocupada creando dibujos. La niña quiere crear el vestido de sus sueños. Pero su gato siempre quiere atención. Esta vez caminó con las patas sucias y arruinó los dibujos. ¡Oh, no! Pero escogiste un dibujo por mí. ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan triste! No tengo suficiente tela. Cenicienta, cierra los ojos. ¿Realmente vino el hada madrina? ¿Qué tela elegirías? El azul es mi color favorito. Agrega una falda y un hermoso corsé. Una gargantilla decora su elegante cuello. ¡Qué atuendo asombroso! Estoy tan feliz. Ni siquiera podría soñar con un vestido como este. Las mascotas bailan de emoción. Voy a echar un vistazo más de cerca. ¡Estoy irreconocible! Pero faltan algunos brillos y sombras. Eso está mucho mejor. ¡Oh! Si llego al baile, bailaré toda la noche. Y Cenicienta estaba soñando despierta. Envuelve las piernas con papel de aluminio. El pegamento caliente creará los mejores zapatos. ¡Qué brillo tan increíble! Cenicienta estaba casi lista para el baile. Cuando de repente... ¡Uy! ¡Soy tan turpe! ¡Oh! Tengo los pies mojados. No puedo ir descalza al baile. El hada madrina vino a ayudar. Los pájaros me susurraron que necesitas ayuda. Bueno, créeme. ¡Pruébate los zapatos de cristal! ¡Me quedan bien! Bien, diviértate por mí en el baile. Gracias, eres muy amable. ¡Qué gran cosecha de calabazas! Haz rodajas de fieltro amarillo. Hay una cubierta roja en el interior. Corta las aberturas. ¡Increíble! ¡Un carruaje! Agrega adornos con pegamento caliente. La elegante decoración del carruaje es impresionante. Los lazos de oro abrieron la puerta. Anillos de alambre y pinchos se hundieron para hacer futuras ruedas. Conecta cada para un eje de alambre. Ahora el carruaje tiene ruedas. Hay un asiento para conductor en la parte delantera. Decora todo con brotes y capullos de rosa. A la chica le encanta. Solo faltan un caballo y un conductor. ¡Oh, ahora todos están aquí! Por favor, llévame al baile lo más rápido posible. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ella conoció al príncipe en el castillo. ¡Wow! La pareja enamorada estaba bailando y no podían pensar en nada más que en el otro. Mientras tanto, era casi media noche. Y un carruaje ya estaba esperando a Cenicienta. Pasaron los años. Es hora de reemplazar los zapatos de cristal por pantuflas. Tiene piel a los lados y cordón de raso. Los pies saltaron fácilmente dentro de los zapatos. ¡Tic, tic, tic! Cenicienta y el príncipe continuaron viviendo una vida feliz juntos. ¡Oh, mis articulaciones! Cariño, ¿por qué no dijiste algo? Es hora de reemplazar los tacones por algo más cómodo. No hay necesidad de preocuparse. No, no. Mi reina debería usar zapatos cómodos. Deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Y esta rosa es tan hermosa como tú. ¡Oh, eres tan romántico! Te invito a una fiesta de té con tu príncipe. ¡Feliz de hacerlo, cariño! ¿Hacemos una linterna? Enróllalo en un círculo. Tengo muchas cosas. Toma una guirnalda LED. Pon luces. Una maravillosa guirnalda creará un ambiente especial. Flynn le pidió a Rapunzel una cita romántica. Aquí estoy, cariño. ¿Te gusta el transporte? ¡Oh, Flynn! Tu mano, señorita. La pareja zarpó. Cariño, prepara una sorpresa. Lanzamos una linterna con nuestros sueños. ¡Quiero un bebé! La linterna voló alto en el cielo. Esta flor es hermosa, como tú. ¡Qué lindo paseo! La cita fue asombrosa. Arcillan. Enrolla un bulto. Vaya, una panza de bebé. Alísala con un cepillo. Es tiempo de cambiarla. Hagamos un corsé. Pónselo. Y volados. ¡Qué hermoso! Decoré el corsé con cordones. Rapunzel está esperando un bebé. Flynn y Rapunzel vinieron al picnic. Cariño, he pensado en todo. Cómoda silla para la futura madre. ¡Guau, tantas delicias! Siéntate, cariño. Deberías estar cómoda. Bueno, la barriga ya creció. ¿Tal vez panqueques? Oh no, nada dulce. Refresco y hamburguesa entonces. Delicioso. No quiero. ¿Tal vez solo leche? ¿Y uno? Oh, cómo la complazco. Oh, qué hermosas flores. Lo tengo. Todo para ti, querida. Rapunzel está feliz. Las mujeres embarazadas amen lo que necesitan. Y un esposo cariñoso siempre hallará la manera de complacer a su esposa. Bolas de colores esparcidas. Aplica rayas onduladas. Colores vengan a nosotros. Tíñela. Sandía. Cola. Envuelve un carrete de cinta. Extraño conjunto. ¿Para qué sirve? Rapunzel descansa en la sala de estar. ¿Qué historia tan interesante? Cariño, estoy en casa. Mira qué traje. Oh, apenas me levanté. Vamos, es tan difícil. Pruébalo tú. Vamos, la sandía será útil. Atémosla bien. Bueno, ¿cómo se siente? Oh, ¿cómo me muevo con esto? No puedo conseguir nada. Oh, me duele la espalda. ¿Ya ves? Comamos, tengo hambre. ¿Quieres que te sorprenda? ¡Kia! Un golpe. Rapunzel obtuvo una pieza grande y Flynn una pequeña. Mmm, qué rico. Todo lo mejor para ti. Gui, un nuevo set de juguetes. Vaciamos el molde. Corta el plástico. Hagamos abolladuras. Elige vitaminas. Planifica una plantilla. Tengo un paquete. Decóralo con una pegatina con el sol. Rapunzel se está calentando junto a la chimenea. Cariño, mire lo que hay en el ático. Un tocador antiguo. Oh, qué maravilloso hallazgo. Toquemos la canción de nuestra boda y bailemos como lo hicimos nosotros. La pareja comenzó a bailar. Oh, no me siento bien. Siéntate, ¿qué te molesta? Creo que me voy a enfermar. ¿Qué debo hacer? Usa la bolsa, querida. Gracias. Pero eso no fue suficiente. ¿Ya no hay bolsas? Esto es malo. Conseguiré medicina. Fue lo más rápido que pude. Toma estas píldoras. La medicina funcionó. Me siento mucho mejor. La pareja descansa abrazada. Suficiente osteoactivo por hoy. ¡Wow! Un papel brillante. Hagamos confeti. Llenemos el globo. Sombréalo de negro. Ponle una inscripción. Una niña o un niño. Es la pregunta. Cuelga un oropel. Tenemos decoración temática para una fiesta de revelación de género. Los futuros padres se preparan para trillizos. La pareja aún no conoce el género. Bueno, cariño, revelemos el secreto. Con mucho gusto. El primero. Una niña. ¡Wow! ¿Y el segundo? ¡Uuuh! Una niña otra vez. ¿Dos hijas y un hijo? Déjame intentar. Mi turno. Trillizas. Y son niñas. Oh. Eso es una noticia inesperada. La pareja se baña en confeti. Parece que el nacimiento está cerca. Es hora de ir al hospital. Oh, muñecas rotas. Tendrán un nuevo papel. Dibuja ojos. ¡Qué linda! Otra chica. Y una tercera hermana. El cabello quedó maravilloso. Todas las bebés tienen el pelo largo como su mamá. ¡Qué adorables trillizas! ¡Ah! Flynn llevó a su esposa al hospital. ¿Ah? Rapunzel está a punto de dar a luz. Todo estará bien. Papá, no te preocupes. Espera detrás de la pantalla. ¡Ah! No puedo encontrar un lugar para mí. ¿Cómo está ella? ¿Cómo están las pequeñas? Finalmente ha terminado. El parto fue un éxito. Mis queridas hijas. Todas de pelo largo. Se parecen a su mami. Yo te ayudaré. Eso es mejor. Gracias por las bebés, cariño. Jeje. Es hora de que me den de alta. ¡Buenos días! Tomemos un paquete de Pringles. ¡Oh, papitas! Tomaremos un bocado más tarde. Es hora de las manualidades. Corte el exceso. Pongamos las tapas. Píntalas con pintura en aerosol violeta. Coloca la torre sobre las rocas. Decora con ladrillos. Las piedras están por todas partes. Coloca mantas suaves. Añade un techo. Envuélvelo en vides. Todo lo que necesitas está en el estante inferior. Pañales y su pato favorito. La torre se convirtieron en una acogedora cama para trillizas. Madre Gothel se quedó a cargo de las niñas. ¿Cómo están? Todas duermen tranquilas. Eso es maravilloso. Hora de que yo también tome una siesta. Gothel se durmió con el libro. ¡Oh, las chicas despertaron! Y están listas para hacer bromas. Las princesas decidieron peinar a Gothel. ¡Hermoso! Vuelvamos corriendo. Las niñas regresaron a sus camas. ¡Oh, me quedé dormida! ¿Qué está pasando aquí? Tal vez solo fue un sueño. Hagamos estallar el globo. Una pajita servirá. Cortemos un trozo. Sellamos el fondo. Adjunta un dispensador. Collar viejo. Justo lo que necesitamos. Toma el cierre. Vuelve a unir los extremos. Se colocaron biberones con leche lavanda elástica. Un cinturón conveniente para la alimentación. ¡Oh, no me están escuchando! Todos están llorando. ¿Qué es todo este ruido? ¿Qué pasa? Tal vez puedas calmarlas. Me rindo. Bueno, veamos. ¡Oh, hora de alimentarlas! Aquí está mi cinturón de alimentación. ¡Oh, hora de alimentar! ¡Oh, hora de alimentar! Desafío aceptado. Tomen un poco de leche. Las niñas se calmaron. Estrellita, ¿dónde estás? Bien alimentadas y satisfechas. Las trillizas se durmieron en los brazos de su padre. ¡Oh, hora de alimentar! ¡Oh, hora de alimentar! Los palos servirán. Envuelve con cinta reforzada. Haz lo mismo con el tubo. Agrega cinta adhesiva. Corta la rasuradora. ¡Wow, cuántos útiles! Toma un sacapuntas. Conecte el cable. Una potente aspiradora puede encargarse de la limpieza. Las niñas juegan en la guardería. Hicieron un verdadero caos. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Qué lío! Bebés, esto no va a funcionar. Todo tiene que limpiarse. ¿Dónde está mi aspiradora? ¡Oh, aquí! Vamos a limpiar. ¡Ups! ¡Pelo! ¡Oh, la aspiradora también sirve para peinar! ¡Invento milagroso! Ahora podemos llamar a mami. ¡Oh, la aspiradora también! ¡Oh, la aspiradora! ¡Oh, la aspiradora! Imprimamos castillos de cuento de hadas. Recorta las piezas. Ordena estas coloridas hojas. ¡Magia! Asegura el papel con anillos Hay fotos para recordar en las páginas Rapunzel ojea su diario de recuerdos Ah, recuerdo su nacimiento como si fuera ayer Cariño, sorpresa ¿Qué haces? Tomé una nueva foto de la familia Oh, el momento es perfecto Completemos nuestro diario juntos Tenemos que ponerlo más cerca El mejor lugar es la chimenea ¿Escuchamos nuestra canción? Ok La pareja se sentó con sus hijas en el sofá ¡Qué familia tan feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!